En redes sociales se volvió muy viral el momento en el que TV Azteca durante la transmisión del partido de la selección mexicana contra el Valencia sufrió una pérdida de señal repentina, la cual se extendió por más de 10 minutos y por la cual Cristian Martinoli y los demás comentaristas de Azteca no perdieron oportunidad para culpar de este hecho, aunque no de manera frontal a Televisa. Ni TV Azteca quiere transmitir el México Besas Valencia. Llevamos como 10 minutos en comerciales desde el gol de México en el minuto 5, llevamos en comerciales y el canal 5 como si nada, minuto 16 y seguimos sin señal. Que prueben por las balas, pero aquí estamos otra vez, el equipo mexicano está jugando bastante bien a la pelota rápidamente, le están pidiendo al fondo. Justo coincidió con la grabación. Hombre, tío Richi, ¿qué pedo? Páguenle más a Televisa por la señal o no está dejando al México Valencia. ¿Qué pasó, don Algón? Estoy muy molesto, doctor García. ¿Por qué estás muy molesto? El molesto era yo, estaba hecho pedazos y estoy en este momento a punto de turrón. Voy a cortar cabezas. No, no, no. Se acabó. No, no, no. No voy a volver a permitir que al público no le permitamos ver un partido entre la selección mexicana y Valencia de manera completa. Yo pensé que ibas a decir que mejor que vean Dragon Ball, que este partido. Solo fueron de ellos. Y luego siempre nos andamos encontrando ese tipo de formatos, no va a ser la de malas que de pronto luego formato sea deporte Dragon Ball, deporte caricatural, deporte anime. Yo apuesto por eso, ¿eh? En algún momento pensé que era un nuevo formato de venta en donde nos íbamos a entrar. Ahora, 10 minutos. Ahora, si lo utilizan, nos tienen que dar comisión. Bueno, a nosotros ya que reventó la planta también, obviamente. Pero bueno, más allá de eso, que les hacemos una disculpa, somos un desastre, la verdad. De acuerdo. Encabezado por el doctor y su gran grupo de colaboradores. Lo dijimos en la transmisión, desde que está Saguito, una nube nos intenta perseguir. Esto viene mal parido. No sé si él trae cosas perversas de otros lados y trata de minarnos, de boicotear. Exactamente, sí. Pero bueno, en esta ocasión, pues ahora sí, nos la vamos a tener. ¿Cómo nos reímos? Esta es completa, ¿eh? Era Luisito. Completo, doctor. Doctor, ¿por qué está usted así? Con esta imagen de la derrota. Si usted no empató contra el Valencia. Ahorita hace mucho frío. Traje mi velador, ¿no? Sí, muy bien. Está impecable. Aparte de las caras, es de esta franilla cara, doctor. Ya me quiero ir a dormir. Como mesa de billar. Como mesa de billar. Qué bien, doctor. Qué bien. Qué bien. La ocho de la esquina. La ocho de la esquina trae mucha pelpita, ¿eh? Muy bien. Pero como montañesa. Es que es frío, Saguito, está haciendo frío. Aquí en Puebla hace mucho frío. Frío como el performance de la selección. Háblame de algo. Háblame de algo. Era un partido que no teníamos que haber pasado. No queríamos que usted lo viera. Pero bueno, pues... Lo intentamos, lo conseguimos solo 10 minutos. Sí, fue todo lo que pudimos bajar la señal. Después esperemos que el próximo partido nos dé un voto de confianza. Vamos a tratar de pasar el partido completo. Me parece. Aunque sea doloroso el trámite y el resultado. Pero Luisito tiene que venir. O sea, no sé si es La Bruja o Star Wars. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Star Wars? No, te levantaste demasiado. ¿Quién es este? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Como Jedi. Soy un Jedi. Soy un Jedi. Fue tal el revuelo que las insinuaciones de Martinoli y el doctor García tuvieron en redes sociales que la propia Televisa se vio obligada por las circunstancias a aclarar en voz de Alex de la Rosa que ellos no habían tenido nada que ver con la pérdida de Televisa y que incluso técnicos de Televisa habían tratado de ayudar a los técnicos de Azteca para que recuperarán lo más pronto posible la señal de Televisa le respondió a TV Azteca, específicamente a Martinoli, ¿lo vieron? Cuando el partido ya estaba en marcha, el partido ya estaba en marcha en México-Valencia, pum, de repente 10 minutos de comerciales en TV Azteca. Cuando regresaron, Martino le dijo, nos bajaron el switch. Y terminando el partido, esto fue lo que dijeron. ¿Por qué estás muy molesto? El molesto era yo, estaba hecho pedazos, yo siento el sonrío. Estoy en este momento a punto de turrón. Voy a cortar cabezas. No, no, no. Se acabó. No, no, no. No voy a volver a permitir que al público no le permitamos ver un partido entre la selección mexicana y Valencia de manera completa. A ver, no dijeron que Televisa les bajó el switch, pero a ver, se insinuó o al menos a través de las redes sociales como que se hizo una idea colectiva no sustentada de que Televisa le habría bajado el switch a TV Azteca. ¿Qué caso es que Televisa, tu DN, respondió? Leí uno en redes y escucha y tal y nos llegan mensajes que la competencia ha acusado a Televisa, a tu DN, de haber boicoteado la transmisión. Ah, es que yo sin querer me recargué aquí, sin querer. La realidad es que no es así. No es así. Televisa no tuvo nada que ver. Fue un tema específica y exclusivamente de su generador. Incluso la gente de Televisa ha querido ayudar a la gente de la competencia. Así que no es cierta esa versión. No la vayan a creer. No fue boicot. No fue aquí, hacia allá. Es un tema específicamente del generador de ellos. Me encanta la competencia de las dos televisoras. Me encanta, me encanta, me encanta. Eso fue lo que dijeron. Televisa se defendió sin mencionar a TV Azteca. ¿Tú estabas viendo el partido por TV Azteca y te aventaste diez minutotes de comerciales? ¿O te fuiste a tu DN y regresaste? ¿Qué hiciste si estabas viendo el partido por TV Azteca y pasó eso? Cuéntame, escribe, yo soy Adán, ya lo sabes. Fútbol con la cabeza. Pero estas explicaciones no pedidas por parte de Televisa no hicieron más que agudizar las dudas acerca de si en efecto Televisa había tenido algo que ver con la caída de señal de TV Azteca durante el partido de la selección mexicana. Algo que al parecer a los aficionados no se les quitó de la cabeza. Es precisamente debido a toda esta polémica que quisimos compartirte este video para que tú nos des tu opinión. ¿Realmente crees que Televisa, dueña principal de los derechos de transmisión de la selección mexicana, los cuales comparte con TV Azteca, no tuvo nada que ver en la caída de señal que repentinamente sufrió TV Azteca o consideras que esto fue premeditado y por lo tanto se trata de competencia desleal? Te leemos en los comentarios. Esperamos que el video te haya parecido interesante. Si fue así, no olvides regalarnos un like y suscribirte para más. Hasta la próxima.